hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van tomando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera que los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseña de este neutralizador de olores que lleva por nombre amanecer floral este neutralizador ya tiene un rato que salió en la campaña número 7 del catálogo de fuller y pues si me estaba tardando en hacerles la reseñita este llegó en un costo de 60 pesitos precio de catálogo y nos menciona que es de la familia olfativa floral flor a floral que contiene un aroma amanecer floral nos dice sonríe con el nuevo aroma amanecer floral y tiene 30 mililitros aunque su precio regular es de 100 pesitos en el catálogo nos dice que bastan 400 perdón que bastan una gotita o dos para que en un minuto actúen y que rinden hasta 400 o aplicaciones ya se los he mencionado en otros vídeos de lo que vienen siendo las reseñas de estos neutralizadores de olores que este la verdad es que una gotita es muy poco si necesitamos como que unas 567 gotitas dependiendo el espacio al que queramos aromatizar y lo podemos aplicar desde coladeras patios en las orillas de las ventanas en cortinas en los inodoros en cerca de la cocina pero siempre y cuando no caigan ni en los alimentos ni tampoco en las plantas ni en el pelaje de las mascotas y obviamente tampoco en nuestra piel ya que no es un perfume no es una fragancia corporal así que hay que tener cuidado con ella si deja una sensación así como grasosa pegajosa porque lo he hecho al momento de colocarlo aquí en mis dedos para decirles algo sobre el aroma pero este obviamente que después lavarme perfectamente porque pues esto no es un producto comestible que dejarlo fuera del alcance de los pequeños y si se siente ese toque aceitoso el aroma vámonos a lo que viene siendo el aroma de este neutralizador de olores que nos dice que es el amanecer floral solamente nos dice que es un aroma floral floral no tiene en sí este algunas de sus notas que nos mencione que pudiera contener y pues al momento de percibir la hermosura su notita híjoles luego luego me hizo recordar los girasoles el aroma de esa flor de girasol que no es un aroma tan delicioso a pesar de que la flor es muy hermosa definitivamente no sé ustedes pero a mí el aroma de girasol no me es del todo tan agradable no es un aroma así que me gusta ir percibiendo por la vida si tiene un aroma de intensidad suave a media aunque déjenme les digo que es de esos productos que realmente no te engañan y te hacen pensar en esas pastillas aromatizantes de los sino de los baños o sea tiene ese toque balsámico ese toque de aroma a producto de limpieza y en especial a los que llegas a percibir dentro de un baño público o sea realmente no es un aroma tan agradable que este yo esperaba un poquito más de él no sé si un aroma sin más floral pero este tiene un aroma muy muy químico tiene un aroma como les menciono muy del tipo jabonoso muy este balsámico también tiene un aroma como tipo amapola con un toque como empolvadito no sé si alguien de ustedes conozca lo que viene siendo el aroma de la flor de manzanilla falsa que tiene ese toque como hediondo de hecho por acá se conoce como la manzanilla hedionda y pues en algunos otros lados tiene un nombre este científico que ahorita no lo recuerdo pero es como tipo manzanilla falsa también tiene un toquecito como éste a lo que viene siendo la artemisa entonces si tiene ese aroma a flores de campo que si sales al campo en la mañanita y cuando es en época floral así como viene la imagen se percibe ese aroma ese aroma que es como a tierra también pero de verdad o sea no lo veo es tan agradable a lo que viene siendo pues para lo que es un neutralizador de olores pudiera ser que este no sea del aroma de los que son del agrado para toda la familia siendo que sí pues deben de percibirlo antes de adquirirlo y pudiera ser que les choquea dos más que tres si lo aplicas ahí por toda la casa entonces definitivamente es uno de los neutralizadores de olores que desgraciadamente no es de mis favoritos no es de los que voy a usar tanto como los otros que pues son más agradables al olfato pero pues ahí se van llevando sus sorpresitas en cuanto a estos productos pero si a ti te gusta este tipo de aromas pues que bueno puedes disfrutarlo bastante y pues recuerden hermosuras que fuller no me está pagando no estoy este haciéndolo por promocionarlo así que solo es entretenimiento y pues aquí me gusta compartirles mi opinión que quizás pues no sea la misma de alguien de ustedes si a ustedes si les gustó este aromita pues déjenmelo saber en los comentarios quizás le percibieron otro aroma que si les fue agradable del todo en cuanto a mí la verdad no me agradó tanto no me llamó tanto la atención y pues ya como les digo ya lo adquirí ya lo estoy usando y pues espero que mi opinión les sea útil para que se lo piensen si lo quieren adquirir o no o díganle a su fulleret que les dé una muestrita para ver si se animan a comprarlo o no o hay muchas opciones de otros aromas la verdad en mi gusto de mayor placer olfativo bueno hemos horas eso sería todo de mi parte mil gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye